la vicepresidenta de la república raquel peña inauguró hoy diversas obras del gobierno en el gran santo domingo incluyendo un moderno destacamento policial y una cancha de baloncesto y voleibol en las lilas los tres brazos santo domingo este ambas obras beneficiarán a más de 500 comunitarios de la zona y contribuye a fortalecer la seguridad ciudadana y la práctica deportiva en esta lista de proyectos que estamos entregando las obras que contribuyen a lo que es la paz el orden social y la seguridad pública están presentes como este destacamento policial de las lilas en el que se han invertido más de 13 millones de pesos y que van a fortalecer la red de nuestra policía nacional en su misión de poder prevenir y de poder combatir la delincuencia y con esta cancha ángel definitivamente en el espacio idóneo para que la juventud lo que no somos tan jóvenes podamos venir oa practicar el deporte oa disfrutar del deporte y ahora como era correcto lo que ocurriera en un gobierno presidido por un presidente ejemplar sustituimos esa vergonzosa construcción por un destacamento ejemplar no roma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.